dignificar un poco a la literatura de la búsqueda de la historia y dejarla grabada que podemos compartir con tu historia adriana el libro físico es fundamental y qué importante que se difunda todo eso no porque yo a través de los años que estuve en escuelas y todo quizás más que puntualmente contar las historias que eso es importante era enseñarles a la preservación a los chicos a que se den cuenta todos los recursos naturales históricos que tienen en el partido de la costa y también incentivarlos a eso no a que a la búsqueda que aprendan a que escuchen a quienes nos precedieron y la verdad que es una tarea hermosa yo vamos a ver que estoy ahora en una búsqueda y aprovecho te lo digo porque públicamente no lo dice si a mucha gente creo que lo comentamos la vez que hablamos la última vez estoy empeñada en que se trate de armar otro monolito tal vez en otra plaza en mar de ajó porque es enorme la cantidad de nombres que faltan en el que se inauguró en el 2010 yo no pensé que eran tantos estoy trabajando con eso ahora para presentarlo y eso también es hacer honor a la historia y a quienes nos precedieron y a quienes como siempre digo estaban haciendo historia sin saberlo no porque han hecho todo lo que hoy disfrutamos y se merecen un reconocimiento seguro así que es muy valorable lo que hacen esas debates esas charlas a través de las investigaciones la verdad que es hermoso sí sí teníamos también este un joven sebastián tahuada que está participando así de precisamente descubriendo el origen del por qué le pusieron esos ese nombre a la calle y que hay detrás de la historia del personaje que nombre la calle o de las circunstancias y la verdad que están descubriendo juntamente con hernán cuadrado cortés este un descubrimiento y te lo y lo comento la que lo pasábamos acá como imagen porque nos mandaron una foto este una tapa de agua originaria del anterior a la fundación del partido de la costa en donde decía municipio de general la valle que no está vendría a ser nuestra madre patria a través de las redes lo que van publicando sí sí la vez pasada hablábamos de drummond en la calle y él comentó eso y me recordó el tema de la guerra con brasil la hija de brown que era su novio así que si yo le quería mandar la foto de la lápida de drummond que está en el museo naval de tigre pero si están haciendo un lindo trabajo me encanta esto yo lo sigo a vos que estás cerca entonces en ese museo naval de tigre te va a sorprender porque hay una foto sobre la vereda que accede el público del soldado de ufrachú desde acá del general belgrano no es cierto y que muchas veces nosotros como habitante estable perdemos la trascendencia que tuvo este joven de mar de ajo norte no y me estabas comentando en vez pasada que también después de la fantasía de naufragio apareció otro libro tuyo con que habla precisamente de las playas y que hoy más después inmediato de cito sí o ahora el último no hice de pescadores hice de pioneros tengo de historia argentina uno que está agotado ayer hablé con la diagramadora y la verdad me quedé mal porque no hay posibilidad que arregle la computadora urgente y tiene mi libro no lo puede sacar sólo que bueno lo quiero sacar va a salir como sea no en enero pero este es un problema eso también y aparte ya pagué todo que es lo peor y cómo anda esta declaración de interés cultural que en el consejo del liberante no fue aprobada fue aprobado pero fue aprobado por qué tipo de libro por todos los libros editados no lo que yo entiendo que es algo que pueden ante una persona que no conoce pueden decir no sabemos que va a publicar por ahí en el enojo mío era que la mayoría me conoce sabe que voy a publicar un trabajo serio que lo que no está documentado no lo voy a poner y que bueno era los efectos de poder incluirlo antes de ser publicado el libro porque si no me queda la declaratoria y no es como compartirlo con la gente también y bueno finalmente se aprobó no lo tengo todavía porque tiene que haber una reunión para la aprobación pero en comisión se aprobó entiendo poco de esto bien pero los trabajos realmente están incluso yo la vez pasada me mandé una de las personas lo que opinaba el prefecto arro que es ahora prefecto general delegado de la liga naval en bahía blanca cuando leyó parte del libro o el jefe el ex jefe de balizamiento para mí uno de los mejores hernán niño sever que también va a prologar la parte de faros de su libro y los comentarios de eso entonces dije bueno lo que me queda es mandarles los comentarios de personas que saben para que ellos también se den cuenta que mi libro estaba históricamente correcto pero bueno por suerte se logró perfecto bueno vamos a ir compartiendo con con adriana con silvia este pisani ya vas a formar parte del programa y te vamos a pedir autorización para ir charlando sobre capítulos de tus libros y por supuesto satisfaciendo las necesidades de los oyentes que me dice conseguíme luego que no lo consigo por ningún lado bueno nosotros lo vamos a conseguir y lo vamos a canalizar por esto para que todas esas familias pioneras que vos bien vas sondeando sobre su árbol genealógico esté presente en la memoria de todos los sucesores porque estamos trabajando para que los sucesores entiendan que conociendo la historia uno ama al lugar claro lo importante sería que ellos lo viesen también no como pasó con marano que pudo ver su calle por ejemplo a mí me encantaría eso y quizás yo no pido al cambio de nombre de calle pero sí que abajo del nombre de la calle le coloquen pionero culano de tal como lo vi el otro día cuando iba para para san martín el 3 de febrero pasó el colectivo pionero no sé cuánto lagorio me quedé pasó rápido el colectivo que es lindo hacer esto pero te digo presenté el tema también del hospital del cambio de nombre del hospital de mar de ajo como se escribe correctamente macías y así hace exactamente claro este aparte un personaje no solamente desde bueno vos lo sabés desde la medicina si no desde la política su hermano director y guionista que es una cantidad enorme de películas firmadas aún en la lincoln y en general la valle en la uracha caballito criollo y el tío alberto roque macías un piloto de relevancia internacional así que la familia merece el apellido bien escrito en el hospital perfecto adriana te dejamos pues ya no te olvidaste la olla ahí al lado de la cocinando algo no porque ya estamos en tiempo bueno discúlpame si te interrumpimos en la creatividad no nada nada un placer siempre nos encontramos en cualquier momento y gracias por esto dale después hablamos por cuidado buen fin de semana igualmente chau chau gracias somos radio noticias